Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza, esta vez Kenobi nos enfrentamos a Shilem, alias ISO 8A y pues bueno, por si se preguntan, porque no solo nosotros nos cambiamos de alianza chavos, para que vean y bueno, esta vez me tocó en la primera sección el camino 7, en el primer nodo tenemos, creo que era Anihilius me tocó y bueno, aquí se complica un poco porque el nodo que me enlaza es el nodo de masoquismo entonces nosotros siempre, siempre bajamos los nodos del camino 7 para que se faciliten los del camino 8 ya que si tu haces los nodos enlazados en el camino 8, vaya que se dificulta la verdad aunque hay algunas excepciones de peleas dependiendo del luchador que te pongan que hay veces que conviene darle al 8 primero que al 7 entonces ya eso es cuestión de cada alianza, que es lo que deciden y bueno, afortunadamente mi timing estaba bien puesto contra esta pelea porque el Anihilius dejaba de ser agresivo cuando justamente se iba a activar la conmoción entonces hay veces que de hecho no lo aturdo, como ustedes pueden fijarse por lo mismo porque como la conmoción cuenta como una desventaja al momento de activarse dicha desventaja en el enemigo pues se consume por el nodo de masoquismo y se cura un poco de vida sin embargo el daño del terremoto se le sigue generando al enemigo y pues bueno, no tuvimos ninguna dificultad el enemigo la verdad desde el comienzo se dio por vencido creo que desde que se enteraron que iban contra nosotros decidieron no ir por esta guerra porque luego luego comenzando y ya íbamos ganando como 3-0, 4-0 o 5 más o menos luego luego como unos 20-30 nodos y ya llevaban como 5 muertes en el enemigo y pues nosotros nada más dimos 3 muertes en total en todo el mapa entonces pues desde que fallaron ahí ya prácticamente la guerra ya estaba ganada ahí corrí con suerte y con mala suerte podría decirse mala suerte porque pues al final terminé perdiendo un poco de vida pero buena suerte porque conseguí la misión de eludir con la Emma Frost se me había olvidado que la Emma Frost es una luchadora pequeña entonces hay probabilidades de que eluda porque el enemigo nos puso el nodo global de eludir entonces afortunadamente pues me eludió la Emma Frost entonces al final terminé consiguiendo dos misiones con Corvus y pues que tengo que decirles pues se me facilitó mucho la pelea la verdad no pensé que fuese yo a conseguir la misión de eludir en esta pelea tenía yo pensado conseguir la misión con el bloqueo automático del siguiente nodo que ustedes van a ver que es Iron Man Infinity War y por eso es que había activado igual mi potenciador cósmico si no de haber sabido que me iba a eludir la Emma Frost pues no me hubiese yo potenciado con potenciador cósmico ya que me estoy quedando un poco corto y bueno pues esta pelea ustedes ya la han visto bastantes veces los Iron Man Infinity War los suelen poner aquí los enemigos sin embargo yo no lo recomiendo mucho la verdad porque le da misiones al Corvus entonces lo que yo suelo hacer y pueden aplicarlo ustedes si gustan es que el Iron Man Infinity War lo pongo en un camino donde Corvus no vaya a ser útil para que así no se ganen las misiones con el Corvus y pues no se les faciliten las peleas y bueno como pudieron ver no tuve ningún problema y en esta pelea estaba llegando del cine como a medianoche que ayer fui a ver la del Doctor Sueño estuvo buena no estuvo tan mala pero pues igual estuvo media gacha eso si dura bastante esa película así que si van allá a verla tengan cuidado con su refresco no vaya a ser que luego se estén orinando a media película y pues si llegando ya vi que tenía energía llena y dije ah pues vamos a matar a este campeón ya ahorita creo que íbamos ya como 15 a 1 si como 15 a 1 íbamos y este entonces dije ah pues ya no vale la pena potenciarme pues lo que quiero hacer es tratar de ahorrar potenciadores porque pues ya no tengo de los potenciadores pequeños de 20 minutos los que regalan en gesta ya no tengo ni tampoco los de 40 entonces pues tengo que comprar por eso es que igual al principio en la sección 1 no usé potenciador verde nada más los de 30 runas de vida y el de ataque y pues aquí pues dije ah no vale la pena se va a morir fácil ese campeón y la transición de los controles invertidos me salió de maravilla como pudieron verlo después de los 30 segundos y bueno ahí esperé que ya fuera el día siguiente nos pusimos de acuerdo entre varios compañeros aunque al final terminé desperdiciando mi potenciador de furia porque tuve que volver a activar otro ya que el compañero del medio necesitaba bajarse unos subjefes y tardó un poco más de lo normal en moverse me imagino que como andaba en el trabajo tuvo que ir al baño y esconderse entonces creo que se le dificultó aquí contra este Hulk Ragnarok la verdad no vi necesidad ni siquiera de eludir nada total para que arriesgar y perdió vida muy rápido porque pues igual tenía suicidas el enemigo y bueno pasemos al siguiente nodo tenemos a Blade aquí estaba tratando de yo quedarme lo más cerca posible de él para no perder tanta vida porque ya saben que este nodo es de entre más lejos estás te generas vida y el problema es que pues ya ven que entre más poder tiene Blade menos le duran las desventajas entonces cuando lo hacía parada ya prácticamente se volvía casi inmune entonces tenía que tener cuidado afortunadamente todo salió bien no pasó a mayores perdí un poco más de vida de lo que tenía planeado y creo que aquí sí eché un orbecito de 6k de vida y orale y activé el potenciador de una barra de poder yo lo sé ya estaba ganada la guerra pero tengo suficientes potenciadores de una barra de poder para terminar lo que es la temporada entonces dije para qué arriesgarme a no usarlo y morir porque me tocaba una pelea pues pensé yo que difícil al momento de escogerla pero pues bueno no fue tan difícil y vean esta pelea con ese spider fue demasiado rápido y sí la pelea que les dije es esta me tocaba darle a la Elsa y bueno el enemigo no desplegó con suicidas entonces temía yo que me activara lo que es la degeneración porque si la Elsa creo que su habilidad si sufre hemorragia le causa degeneración al enemigo entonces ella es muy buena para poner en defensa con suicidas pero si tú usas un luchador mutante pues le quitas los luchadores mutantes si no me equivoco son inmunes a la degeneración de la Elsa y bueno aquí me preocupé un poco porque dije mierda no lo maté ojalá no tenga los tres poderes y vean cuánto poder regeneró ahí estaba un golpecito a un golpecito y dije ok Pepe tranquilo tranquilo esperé a que me venga le intercepto con el poder y listo se murió la Elsa pensé sinceramente que ese tercer poder iba a matar a Elsa pero pues como no estaba potenciado prácticamente nada nada más el potenciador de furia de 10% por eso es que no quitó bastante mi especial y bueno lo bueno que no pasó a mayores y pensé que no iba a tener el potenciador de una barra de poder activo entonces dije se me va a complicar un poco esta pelea con el Darkhawk pero afortunadamente no habían pasado los tres minutos desde que lo activé con el Spider-Man y bueno ahí terminé con un combo de 5 con el Corvus para drenarle poder al Darkhawk en dado caso que hubiese sobrevivido mi segundo especial pero se murió una vez una vez finiquitado con ese especial 2 y bueno ahora sí esperando como les dije que mis compañeros se tardaron un poco entonces tuve que comprar otro potenciador de 30 runas ni modo no es mucho la verdad aquí dije yo pensé que bueno nada de spoilers ¿verdad? vamos a comentarlo ya saben cuál es la la estrategia tratar de quitarle todas sus cargas de la de la mujer invisible para que se vuelva invisible y se quite su campo de fuerza entonces cuando es invisible tienes que golpearla en defensa o golpearla para que se empiece a expirar si no es inmune a todo entonces eso es cuando se complica la mujer invisible por eso es un muy buen jefe de guerra y bueno cargó otra vez sus 100 cargas de no sé qué sean porque no sé cómo se llaman pero pues esas tienes que quitárselas sí o sí porque si no vean el daño cómo se reduce o sea haces un golpe crítico y ahí corre con suerte porque no me atacó cuando la ataque cuando ella estaba invisible entonces aquí hice otro combo de 2 y le tiré especial vean afortunadamente con ese segundo especial que hice le cargué otro especial 2 a Corvus y se lo volví a tirar a la mujer invisible y se murió vean esta vez fue muy muy buena muy buena pelea la verdad que tuve contra esta mujer invisible no estaba muy potenciado que digamos obviamente para poder terminar con Corvus pues tiene que ser con potenciador de 200% y bueno ustedes lo han pedido créanme yo he estado leyendo todos sus comentarios a veces no los contesto pero de que los leo los leo chavos y pues ustedes me han pedido más peleas del blitz y vean nada más no puedo comentar que es lo que hace la verdad porque pues él tiene su propia estrategia pero por lo que vemos o sea vean su forma de interceptar se ve que la tiene dominada trata de aquí no puede eludir porque saben que el nodo es de poder a raudales entonces se activa la ventaja de eludir pues el enemigo genera poder entonces aquí este es el camino 4 ahí le tocó en esta guerra bajarse a este Nick Fury y no me acuerdo que él seguía en el siguiente nodo también puse la pelea ahorita la vamos a a ver creo que era ah no me acuerdo la verdad vean esa estrategia que está haciendo está haciendo como que golpes al aire para provocar al Nick Fury a que haga ganchos y poderes y vean la verdad muy muy buena pelea y si a ver que le tocó ah era ok no me mandó la siguiente de aspecto de guerra al parecer este nodo este cork es del nodo 20 es el que une a todos los caminos del 4, 5 y 6 podría decirse que es el mini jefe antes de llegar a los otros dos y este la verdad si se complica un poco con omega yo diría que no es la mejor opción darle con omega una de las mejores opciones para darle este cork es simbionte supremo pero sin embargo si tú sabes usar muy bien al 100% al omega red vean te lo puedes bajar muy fácil la verdad que vean nada más las puras esporas son las que terminan matando al al cork y pues la ventaja de omega red que es inmune a las espinas entonces eso es bueno siempre y cuando omega red ataque con sus tentáculos entonces si son golpes normales si le pueden hacer daño a las espinas pero como los golpes normales de omega red son débiles entonces igual es inmune a no recibe daño prácticamente de de cork y bueno vean nada más esta pelea es si no me equivoco la de salvaguarda del nodo 41 y aquí todavía nosotros no habíamos bueno yo todavía no había bajado a la a la mujer invisible de jefe entonces esta domino podía eludir más vean como elude ese eludir es de su habilidad vean nada más muy buena estrategia la que está aplicando aquí mi compañero que cuando hace poder va a atacarle de nuevo a la a la domino para que permanezca cerca después de un poder y así poder atacarla una vez termine muy buena estrategia la verdad y me mandó también la de esta pelea esta pelea es contra el habok en el nodo 55 de inmunidad a todas las desventajas entonces el habok va a ser inmune a lo que a lo que es la degeneración de omega en el que tú puedes dejar activas todas las esporas pero vean nada más está siendo bien agresivo logró conseguir el segundo poder del del habok para que no le aplique ninguna carga de plasma y no le haga más daño la verdad muy buena ahí pensé que iba a seguir su combo no siguió ok tiró su segundo especial para no conseguir el tercero ok está perdiendo las esporas está esperando a que le tire su segundo especial me imagino ok lo provocó con un golpe en defensa wow muy bien no ha dejado prácticamente que y hasta se curó vean y se curó todavía un poco muy bien la verdad no dejó que que le activara ninguna carga de plasma el habok es un experto la verdad usando al omega red nada que criticarle uno de los mejores jugadores que tenemos en la alianza y pues si amigos así como lo ven eh ganamos otra vez ya llevamos nueve guerras nueve victorias y pues no hemos perdido para nada en esta temporada eh como lo he mencionado en guerra en videos anteriores chavos la próxima guerra si la ganamos ya tenemos el primer lugar asegurado de la temporada trece así que pues que se cuiden los próximos enemigos porque es la guerra que más eh empeño le vamos a poner para asegurar eh nuestra nuestro primer lugar de esa temporada todavía no está decidido porque pues todo puede suceder en todo en todo en estos días así que bueno no hay que celebrar antes de tiempo ¿no? y pues si eh ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like si no se han suscrito se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues si amigos nos vemos en el siguiente video bye ok amigos espérenme tantito vean nada más este anuncio que acaba de hacer Kabam hace unos momentos dice eh debido a los problemas que ocurrieron este fin de semana terminaremos la temporada trece de las guerras de inmediato después de múltiples problemas que impidieron que las alianzas completaran sus guerras o que pudieran ingresar a nuevas partidas esta temporada ya no es algo que podamos llamar justo y competitivo ok dice calcularemos los puntuajes finales de la temporada en función de las primeras seis guerras de esta temporada ok ok además cualquiera que haya participado en una guerra esta temporada en la alianza de la que actualmente forma parte será elegible para las recompensas de la guerra de alianza ok nos damos cuenta de que esto no aborda el esfuerzo ejercido o los recursos utilizados por alianzas en guerras que comenzaron después del martes 5 de noviembre dice ok abordaremos esto en una compensación general para las guerras de alianza además de la compensación por otros problemas que encontramos este fin de semana ok me imagino que es por todas las alianzas que no pudieron conseguir guerra dice no tenemos detalles sobre cómo se ve eso en este momento ok y dice gracias a todos por su comprensión mientras trabajamos para resolver estos problemas y abordar sus inconvenientes ok bueno pues ok pues amigos déjenme decirles que ganamos ya el primer lugar y si cuando ya después de la sexta guerra íbamos en primer lugar así que vamos a ver quién va a ser el segundo y el tercero quiénes van a ser los suertudos en esa por creo que la quinta guerra fue cuando nos enfrentamos a new york o sexta entonces es probable que ellos estén fuera del top chavos bueno al rato van a estar pendientes ustedes estén pendientes de todo este detalle ustedes ya lo van a ver en el juego pero pues ya terminó la temporada amigos se va a subir video igual de de los premios ustedes ya saben cómo funciona todo este desmadre y pues sí amigos pues al parecer ya terminamos la temporada son buenas noticias para todos la verdad porque pues hubo muchas alianzas que se vieron afectadas en estas dos últimas guerras y bueno pues ahora sí amigos nos vemos en el siguiente video bye bye